Muchas gracias a todos por haber venido, especialmente contenta de que haya varones también entre los presentes, aunque muy contenta de que estéis todas vosotras también. Y creo que hay bastantes médicos, lo cual me parece importantísimo, me parece importantísimo que los médicos empecemos a ver de otra manera los trastornos premenstruales, el síndrome premenstrual. Yo voy a empezar, bueno el doctor no lo ha dicho porque yo le he dicho expresamente que dijera médico y psicoanalista, pero yo también escribo poesía, tengo varios libros publicados, y voy a empezar con un poema de un grande, de un español, un poeta muy grande para mí que es Rafael Alberti. Él escribe siete sonetos corporales, una maravilla de poema, sobre la menarquia. Huele a sangre mezclada con espliego, venida entre un olor de resplandores. A sangre huelen las quemadas flores y a súbito ciprés de sangre el fuego. Del aire baja un repentino riego de astro y sangre resueltos en olores, y un tornado de aromas y colores al mundo deja por la sangre ciego. Fría y enferma y sin dormir, y aullando, desatada la fiebre va saltando como un temblor por las terrazas solas. Coagulada la luna en la cornisa, mira al adolescente sin camisa, poblarsele las ingles de amápolas. Ese último verso me parece bellísimo. Bueno, aparato genital femenino. Quiero pararme aquí un momentito, porque alguien puede decir que hace una médico internista hablando del síndrome premenstrual. Si hay algo que hace la medicina integrativa al concebir al ser humano de manera global y al ver la interrelación que hay entre los diferentes órganos, es que está rompiendo las barreras interespecialidades. Poco a poco está rompiendo las barreras interespecialidades. Nosotros no vemos un útero cuando viene una paciente, vemos una paciente. Entonces, por eso un médico internista está viendo el síndrome premenstrual, porque es una enfermedad multisistémica. Es una enfermedad que podría iniciarse en el útero, ahora veremos que no necesariamente se inicia en el útero, pero que desde luego trasciende el útero y afecta a muchas otras áreas. Y luego otra cosa importante que quería decir es que no solamente, evidentemente el síndrome premenstrual se ha asociado con ese periodo, con la menstruación y por tanto es un diagnóstico en mujeres menstruantes, pero hemos visto que muchas mujeres después de haber dejado de menstruar en la menopausia siguen teniendo los mismos síntomas. Es decir, no solamente las mujeres menstruantes tienen síndrome premenstrual, en unos años le cambiarán el nombre supongo, por ahora se llama síndrome premenstrual. Bueno, aquí tenemos el aparato genital femenino y nosotros nos vamos a introducir por aquí con nuestro ojo, que es el cuello del útero, que es lo que vemos cuando metemos el espéculo en una mujer. Y ahí vemos el cérvix. Desde ahí, nosotros entramos con el espéculo y estamos viendo el cérvix uterino. Esto es un cérvix normal. Me centro aquí y luego lo vais a ir entendiendo y vais a ir encadenando por qué me centro aquí, por qué destaco esto. Cuando vemos una paciente con síndrome premenstrual, vemos siempre, casi siempre, la mayoría de las veces, un cérvix alterado, que puede estar o enrojecido, casi siempre desviado, no está tan centrado como este, la inflamación hace que se desplace y eso lo hemos visto en casi todas las pacientes. ¿Vale? Esta es una breve explicación, muy breve, muy breve, de la menstruación normal, del ciclo menstrual. El síndrome premenstrual, obviamente, por lo que se caracteriza es porque los síntomas que presenta son cíclicos. Cada mes, la mujer espera a veces con horror que lleguen esos días. Entonces, la primera fase es la fase folicular y como veis, el estrógeno va creciendo, creciendo, creciendo desde esta línea amarilla hasta que llega a la mitad del ciclo, se produce la ovulación y pasamos a la fase lútea, que es la segunda fase del ciclo menstrual. Todos los síntomas del síndrome premenstrual se producen en esta fase, en la parte final de la fase lútea. Casi todos, aunque hay mujeres que, como va progresando, porque no son diagnosticadas, va progresando cada vez más en severidad y al final a veces ocupa prácticamente todo el mes. No están ni un día asintomáticas. 20 días al mes mal, 15 días al mes mal. Muchas veces lo que esconde un síndrome premenstrual es una endometriosis. ¿Vale? La endometriosis. Bueno, he puesto aquí esto porque me parece súper importante. De hecho, lo que ha dicho antes el doctor, voy a contar un poquito mi historia personal y cómo yo llego a estudiar el síndrome premenstrual. Mi historia personal en relación con el conocimiento, quiero decir. Yo me piden, cuando soy residente de segundo año, que dé una conferencia sobre mujer y medicina. Entonces yo empiezo a investigar y digo, pero ¿cómo es posible esto? Premios Nobel es doble premio Nobel, Madame Curie. Le dan un premio en física y química a la primera persona de cualquier sexo que recibe dos premios Nobel. Cuando tienen que postular para la cátedra de física en la Universidad de París, le dan la cátedra a su marido y allá no, por ejemplo. Entonces yo empiezo a ver, pero ¿qué cosas están pasando en la historia de la medicina? Y con respecto a las pacientes, eso con respecto a los profesionales, a los médicos, que bueno, hay casos, James Barry, por ejemplo, fue un cirujano de la Armada Inglesa que fue el primero que practicó una cesárea. James Barry fue una mujer que se tuvo que disfrazar de cirujano para que la dejaran ejercer porque estaba prohibido el ejercicio de la medicina durante muchos años. Entonces esa ha sido la historia de la mujer en la medicina, pero como paciente, desde el otro lado, ha sido una historia, como ha dicho el doctor, pues de un sesgo importante de género y por eso, bueno, he traído a Elena Dujan porque ella terminó en una esterectomía, que es lo que queremos decir hoy, pues que hay que intentar evitar en la medida de lo posible, ¿no? Porque además estas pacientes muchas veces se hacen una esterectomía y no mejoran, no mejoran o mejoran muy poquito. Entonces, es una medicina muy drástica, que quizá pensamos si esto fuera una patología masculina, un órgano que está inflamado, pues no lo estirparían, pensarían otras opciones antes de estirparlo. Bien, entonces, el observatorio que decía, el observatorio de género de la OMS se crea precisamente porque hay un sesgo claro, por ejemplo, el infarto de miocatio típico, ¿cuál es? El del varón, el de la mujer es atípico, porque es diferente del del varón, ¿no? Es decir, hay muchos sesgos, la mujer llega una hora más tarde que el varón por infarto de miocardio a consultar y sabéis que las primeras horas son fundamentales para luego ese corazón, ¿no? Es decir, hay muchos sesgos de género. Bueno, pues yo empecé a estudiar esto y empecé a interesarme por la patología femenina especialmente. Entonces, cuando el doctor Tinao tuvo la idea de que fuéramos a Cuba a estudiar ozonoterapia, pues empecé a pensar si este síndrome premenstrual no se podría tratar de otra manera de la que se estaba tratando habitualmente. Entonces, vamos a ir. El síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual, que este segundo, ¿no? Trastorno disfórico está más centrado en los síntomas psiquiátricos, digamos, o psicológicos y el otro más en los síntomas físicos, pero son como un continuo diagnóstico. Fue descrito en 1931 por el doctor Fran por primera vez como tensión premenstrual. Pero fijaos qué tratamiento proponía el doctor Fran a pesar de que su contribución fue muy necesaria. Todos le agradecemos que haya puesto el foco ahí porque eran un cajón de esas tres síntomas que nadie había relacionado con la menstruación. Pero el tratamiento que proponía era la radiación de los ovarios para disminuir el efecto de los estrógenos porque su teoría etiopatogénica en ese momento, la etiología del síndrome premenstrual, se consideraba que era por un exceso de estrógenos. La doctora Dalton empezó a escuchar a estas mujeres, las empezó a tratar con progesterona, con algunos resultados bueno, bastante buenos, pero no totales, o sea, no lograba curar la enfermedad ni mejorarla 100% y fue la que bautizó el síndrome como síndrome premenstrual. Curiosamente, la doctora Dalton se dio cuenta y por eso empezó a estudiar que la mayoría de los asesinatos que se habían cometido por mujeres habían sido en el premenstruo, el 80%, entonces dijo, ¿qué pasa? ¿qué cosa de agresividad hay aquí? Bueno, y luego nos vamos a la teoría que nosotros estamos manejando, agradecemos mucho al doctor Lolas, como decía antes el doctor Tina, este intercambio entre la medicina latinoamericana y la medicina española que siempre ha sido tan enriquecedor, el doctor Lolas es un ginecólogo chileno que lleva 40 años trabajando en síndrome premenstrual y el doctor Lolas fue uno de los primeros, había habido antes algunos como el doctor Frank que habían postulado que podría haber una etiología infecciosa, pero el doctor Lolas fue el primero que postula la teoría infecciosa inflamatoria, es decir, sí, las hormonas pueden influir y además hay frases hechas sobre la hormona, ya viene la hormona, ya está menstruando, ya está de mala leche, pero no es solo la hormona, ¿vale? Entonces, es muy importante esto y en esto nos vamos a centrar mucho hoy en toda la charla, la teoría infecciosa inflamatoria. Bien, otras alteraciones que se han visto en las mujeres con síndrome premenstrual son alteraciones de la prolactina que aumentan en el momento de la ovulación, pero no todas las mujeres con síndrome premenstrual la tienen alterada, puede dar tensión mamaria, disminución de la líbido, que son síntomas habituales, depresión y hostilidad. La aldosterona puede estar elevada, un síntoma muy frecuente que tenemos las mujeres, la hinchazón abdominal, hinchazón de miembros, aumento de peso, tensión mamaria, también puede estar en relación con un aumento de la aldosterona, pero tampoco se observa en todas las mujeres. Los opiáceos endógenos que son sustancias que nos ayudan a controlar el dolor, la disminución de los opiáceos endógenos o endorfinas en estas mujeres podría estar en relación con su percepción aumentada del dolor. Y luego la vitamina B6 y el magnesio suelen ser dos sustancias que están en carencia en estas mujeres o que aunque no estén en carencia porque eso es la medicina ortomolecular, es tratar por encima de la dosis diaria recomendada. Son muy beneficiosas para algunos de los síntomas. La vitamina B6 que interviene en toda la síntesis de neurotransmisores, dopamina, serotonina, es muy importante para los síntomas de tensión nerviosa, depresión, etc. Y el magnesio para el dolor. Si sabéis que el magnesio es un buen relajante muscular, pues también de la pared uterina. Y las prostaglandinas que estas van a ser un poco nuestras protagonistas de hoy. Hemos dicho que la etiología que postulamos nosotros es, las hormonas son importantes, son un factor más, pero sobre todo lo más importante es la inflamación uterina, cérvico-uterina, del cervis y del endometrio. Y en esta inflamación hay un aumento de las prostaglandinas, sobre todo de la prostaglandina E2, que es la prostaglandina inflamatoria que se sintetiza en el útero. Esas prostaglandinas producen dolor mamario, retención de líquidos, cefaleas, ahora vamos a ver un poquito más detalladamente qué síntomas producen porque se parecen mucho a los síntomas del síndrome premenstrual. Bien, ¿qué aporta la medicina integrativa a este concepto etiopatogénico que se suele manejar? Que se dice que la causa son las hormonas, el desequilibrio hormonal entre los estrógenos y la progesterona. Pues nosotros somos más cercanos a la teoría etiológica de Lolas y además todas las pacientes que hemos visto con síndrome premenstrual o endometriosis tienen disbiosis, 100% de pacientes. Disbiosis es una alteración de la flora intestinal. Esto produce permeabilidad, translocación bacteriana, inflamación crónica, disfunción inmune, tendencia a la autoinmunidad, y encontramos los mismos gérmenes en endometrio y en cervix que en intestino. Los que están sobrecrecidos en intestino son los que colonizan posteriormente el útero y el cervix. E. coli, clepsiella, proteus, todos gran negativos. Enterococo que es un gran positivo también, como su nombre indica, enterococo del intestino. Y las enfermedades de transmisión sexual también pueden ser otra etiología, la clamidia, el gonococo, todas esas infecciones pueden producir una inflamación, una inflamación uterina. Entonces, estamos hablando, nos vamos acercando hacia que estamos frente a una enfermedad infecciosa, inflamatoria. ¿Veis como ya no es la teoría hormonal? Sí, las hormonas influyen y ahora vamos a ver cómo influyen, pero no es lo fundamental. Es decir, si el útero no está inflamado, las hormonas no suelen dar problemas. El concepto de estroboloma es un concepto interesante también en cuanto a las hormonas. El estroboloma es el ADN de las bacterias en intestino que va a modular la eliminación y la excreción de los estrógenos o la recirculación de los estrógenos. Los estrógenos normales que secretamos todas las mujeres se eliminan a través de las heces. Se conjugan primero en el hígado, el hígado los une por ejemplo a glucurónico o los sulfata y se eliminan a través de la bilis al intestino y por las heces. Pero, ¿qué pasa cuando hay por ejemplo clostridium en el intestino? El clostridium lo que hace es que tiene unas enzimas que se llaman glucuronidasas. Entonces lo que hace es cortar la unión al glucurónico de tal manera que el estrógeno se vuelve a reabsorber. Entonces en vez de eliminarse tengo el estrógeno otra vez. El otro día decía un compañero que el hígado le dice al estrógeno ¿pero qué haces aquí? Si te acabo de eliminar y estás otra vez aquí. Bueno, pues eso, que el hígado se sorprende con el estrógeno y el hiperestrogenismo se asocia a síndrome premestrual. De hecho, está descrito que las mujeres que han tomado anticonceptivos con predominio estrogénico durante mucho tiempo es un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome premestrual. Si estoy demasiado técnica o hay algo que no entendéis por favor me interrumpís y me preguntáis. ¿Vale? Aunque me han dicho que mejor las preguntas al final, pero... Y entonces hay varios estudios que apoyan esta teoría de que el estrovoloma, que las bacterias intestinales que pueden metabolizar los estrógenos pueden producir un hiperestrogenismo. Por ejemplo, hay varios estudios con probióticos que demuestran que el lactobacillus gaseri, por ejemplo, disminuyen los implantes endometriósicos porque disminuyen los estrógenos circulantes. Al mejorar la flora digestiva estoy disminuyendo la colonización del útero y del cérvix, del endometrio y del cérvix. En algunos estudios con cáncer de mama se ha visto que la toma previa de antibióticos podría ser un factor de riesgo. Es decir, si estamos tomando muchos antibióticos estamos estropeando nuestra flora intestinal y tenemos un factor protector menos. Y los pacientes con dieta vegetariana y rica en fibra tienen niveles más altos de estrógenos en heces, es decir, eliminan más estrógenos por las heces y tienen menos estrógenos en sangre. Esto es todo para explicar cómo una alteración de la flora digestiva puede producir una alteración en el nivel estrogénico. Bien, otra cosa importante aparte de esta teoría inflamatoria, infecciosa son los senobióticos. ¿Qué son los senobióticos? Los senobióticos son sustancias tóxicas que están en el medio ambiente con los que estamos en contacto diariamente y un tipo de senobióticos son los disruptores endocrinos. Esto es un calco del inglés, es una palabra un poco fea pero bueno, hay gente que no le gusta nada esta palabra pero bueno, es muy gráfica, es decir, vienen a alterar las hormonas endógenas. ¿Por qué? Pues porque tiene una función que bien puede hacer la misma función que el estrógeno o que el andrógeno o bien puede hacer la función opuesta que el estrógeno o el andrógeno. Antagonizar la función o mimetizar la función. Ahora vamos a ver una pequeña gráfica con todos los, bueno, con algunos de los disruptores endocrinos. Entonces esto es importante también en la mujer que luego vamos a ver que hay que detoxificar siempre en estos pacientes, en estas pacientes. ¿Vale? La importancia de los factores psíquicos es súper importante. Lo que pasa es que, a ver, quiero aclarar esto porque durante mucho tiempo a estas mujeres se las ha llamado locas, se les ha mandado del gastroenterólogo al ginecólogo, del ginecólogo al psiquiatra, del psiquiatra al endocrino, del endocrino, ¿vale? Y con el diagnóstico de, bueno, esta está loca, ¿no? Entonces no se trata de eso. Los factores psíquicos son importantes porque es verdad que la relación que tiene la mujer con su feminidad, la relación que tiene la mujer con sus ciclos menstruales, ¿no? Todo eso es importante trabajarlo, ¿vale? Aparte de los, de los, los disturbios secundarios que produce en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, todas esas cuestiones es importante abordarlas desde una perspectiva pues de un apoyo psicológico, bueno, en este caso nosotros utilizamos el psicoanálisis, ¿no? Que es lo que, en lo que estamos más formados, ¿vale? La frustración del deseo de embarazo, otra vez la regla, ¿no? Jo, yo no me he quedado embarazada otro mes, ¿no? Eso es típico también. Y luego además tenemos que tener en cuenta que la menstruación en muchas civilizaciones, hay un libro que se llama La rama dorada de un antropólogo que describe todos los tabúes que hay alrededor de la menstruación. No podemos salir a cazar cuando la mujer está menstruando. Cuando la mujer está menstruando hay que aislarla en un cobertizo y que no salga de ahí, que no toque a nadie, ¿no? Y bueno, pues curiosamente en las sociedades occidentales donde parece que esos prejuicios están un poco superados no están así. No hagas mayonesa que se te corta, no os lo han dicho a ninguna. Cuando tienes la regla no hagas mayonesa. Cuando tengas la regla no te bañes. Imaginaos, ¿no? El papelón sin bañarse. Entonces, bueno, estas cosas también siguen siendo toda la serie de prejuicios que hay en torno a la menstruación. Esto es lo que os contaba del estroboloma, ¿vale? Con unas bacterias que desconjugan muy elevadas al estar desconjugado el estrógeno se vuelve a reabsorber y vuelve al hígado y a la circulación general. Entonces tenemos un estado de hiperestrogenismo. Mientras que si las bacterias que sintetizan glucuronidasa están bajitas se puede excretar de manera normal el estrógeno por las heces, a través de las heces. Y esto es lo que os comentaba de los disruptores endocrinos para que veáis pues las atracinas que son unos herbicidas. Casi todos nuestros pacientes tienen atracinas. Casi todos. Nosotros testamos esto con bioresonancia. Es una sustancia que se utiliza como nervicida para matar las malas hierbas en agricultura y tiene lo que produce es un incremento de la expresión de una enzima que es la aromatasa que aumenta la fabricación de estrona que es un tipo de estrógeno. El bisfenol A tenemos en todas partes las latas de conservas ese plastiquito blanco que rodea la lata de conserva por dentro eso es bisfenol A es un plástico que es un disruptor endocrino. Los tiques del supermercado que se imprimen por termografía pues se han tenido que retirarlo porque las cajeras de supermercado que son las que más tiempo están en contacto con esos tiques estaban empezando a tener problemas de hiperestrogenismo y otros problemas ¿vale? Entonces muy importante la cuestión de la medicina medioambiental no podemos hacer medicina en el siglo XXI sin tener en cuenta la medicina medioambiental los tóxicos y la detoxificación a nivel de tratamiento. Insecticidas dioxinas las dioxinas están en el pienso que le dan a los animales luego nos las estamos comiendo todos si no comemos ecológico por supuesto el alcanfor el metilparabeno las cremas en los champús no ni fenoles que son detergentes el bifenil policlorinado que hicieron hay un libro muy bonito que se llama Nuestro futuro robado si alguien lo quiere leer sobre medicina medioambiental bueno muy bonito muy desolador también quiero decir muy bonito porque te explica muchas cosas pero es bastante desolador y hubo un vertido de bifenil policlorinado en aguas en aguas de Estados Unidos y bueno llegó hasta los osos del polo norte los osos del polo norte la biopsia de grasa tenían bifenil policlorinado es decir estamos y tiene un efecto que altera la ruta del glutamato y además mimetiza el estrógeno tiene un efecto estrogénico de hecho en las aguas donde cayó bifenil empezó a pasar que los peces empezaron a feminizar y solo había truchas mujeres hay truchas hembras no había truchas varones vale por el efecto estrogénico pues lo mismo el efecto en los animales nos advierte es muy interesante la sinergia con los veterinarios porque el efecto en animales nos predice el efecto que luego puede haber en humanos biológicamente celularmente somos muy parecidos aunque luego nuestra alma pueda ser muy diferente pero biológicamente somos muy parecidos y el triclosan también es un agente bactericida bien la prevalencia del síndrome premenstrual es entre un 25 y un 35% depende de los de las fuentes que manejes llega hasta un 50% a veces de las mujeres en edad menstrual vale en edad de menstruación y es un problema preocupante en el 5 o 10% de los casos porque llega a producir lo que hemos denominado antes síndrome disfórico premenstrual que es muy grave que puede llevar a la paciente al suicidio igual que una depresión mayor que la puede dejar postrada en la cama sin poder levantarse igual que una depresión mayor es decir que es un síndrome mucho más grave bien y la extensión de las molestias como aquí dice el doctor Lolas este es un de un artículo del doctor Lolas que es este ginecólogo chileno que os he comentado de 14 a 25 días puede durar las alteraciones o sea que casi todo el mes los síntomas bueno luego os voy a poner aquí es un día el cómic se llamaba un día cotidiano en la vida de una mujer con síndrome premenstrual entonces a las 7 de la mañana se levanta y dice no quiero ir al trabajo no puede ni con su alma a las 7.45 porque un granito le ha salido ahí el acné es otro de los síntomas frecuentes a las 8.45 se come chocolate chocolate el deseo de azúcar es otro de los síntomas más frecuentes a las 8.45 unos cambios de humor espectaculares coge el móvil y dice este es un desgraciado no me llama no me escribe súper enfadada con el novio y a los un minuto después o a los dos minutos después ay que hombre más maravilloso como lo adoro como lo quiero entonces esto es curioso porque claro los hombres dicen es que yo estoy algunos de los hombres que han tenido la experiencia de convivir con alguna de las mujeres con este problema yo vivo con una mujer dulcísima y encantadora 23 días al mes y una semana es una locura que me quiero morir que me quiero ir de allí que no me deja en paz que me grita por todo se pone a llorar por cualquier cosa por ejemplo no hay papel se pone a llorar es el peor día de mi vida no súper sensible cualquier cosa la sobrepasa a las 12 y media necesita comer pizza harinas azúcares luego veremos también que por qué suele producirse esto porque no se produce en todos los grupos de mujeres se produce en un grupo de mujeres específico a las 4 de la tarde no puede con su alma ya sáquenme de aquí a las 5 y media súper enfadada y cuando llega a la cama ya no puede más con su vida está agotadísima y eso sí puede ir a trabajar que hay muchas que no pueden entonces toda esta playa de síntomas según los ginecólogos que consultemos dicen que entre 150 y 400 síntomas están descritos en relación con el síndrome premenstrual y lo que nosotros hemos visto aparte de todos estos síntomas que ahora os voy a enumerar es que una paciente que tenga una enfermedad orgánica severa por ejemplo teníamos una paciente con una miastenia gravis los días antes de la menstruación hacía una exacerbación de los síntomas brutal o sea que puede interferir en la gravedad de los síntomas de otras enfermedades es bastante frecuente esto pues nada meteorismo gases muchos gases acné ansiedad dolor desde espaldas cambios del apetito disminución de la capacidad de concentración estreñimiento depresión diarrea mareo cansancio cefalea insomnio irritabilidad tralgias disminución de la líbido baja autoestima fluctuaciones del estado de ánimo nerviosismo aislamiento social deseo compulsivo de azúcar tensión mamaria retención de líquidos empeoramiento de enfermedades sistémicas y esto también es muy importante un 23% de las mujeres con síndrome premenstrual son infertiles ¿por qué? explíquenme cómo van a ir a un endometrio absolutamente lleno de gérmenes un embrión es imposible de hecho tienen muchas endometritis y tienen amnio infecciones de líquido amniótico etcétera muchas mujeres o es imposible o es muy difícil y los niños pueden tener algún problema por esto el trastorno disfórico premenstrual tiene que cumplir bueno estos criterios diagnósticos del ADS-M5 del manual de desórdenes mentales americano dice que al menos tiene que tener cinco de los síntomas de forma cíclica y que tienen que interferir en la vida cotidiana sentimientos de tristeza o desesperanza pensamientos suicidas sentimientos de tensión o ansiedad fluctuaciones del estado de ánimo caracterizados por periodos de llanto irritabilidad esto es muy típico ira persistente desinterés por las actividades y relaciones cotidianas dificultad de concentración astenia baja energía deseo compulsivo de alimentos o atracones trastornos del sueño sentimiento de pérdida de control y además los síntomas físicos asociados que son la tensión mamaria meteorismo todos los que hemos visto antes ¿vale? como ven es muy difícil vivir con todo esto y menos sentirse bien ¿no? son mujeres que se sienten bastante mal de hecho en el total de su vida pueden perder unos cinco o seis años de trabajo en el cómputo total laboral por días de baja por dolores por molestias por depresión depresión etcétera etcétera es necesario encontrar una solución a esto es un problema de salud muy importante la definición del doctor Lolas el doctor Lolas que fue el primero que bueno de los primeros no el primero primero fue Frank de los primeros que dijo que quizá el doctor Lolas trabajaba en un centro de prevención nacional del cáncer de útero entonces él veía muchos cuellos uterinos todos los días cientos y cientos de los cervis que hemos visto antes entonces empezó a decir fíjate que este cervis que tiene datos de inflamación resulta que si miro a esta paciente tiene síndrome premenstrual que curioso entonces empezó ahí a investigar y se dio cuenta que efectivamente la inflamación que tenían estas mujeres luego se se amigó con un se asoció con un bioquímico y él empezó a determinar prostaglandinas en sangre en estas mujeres se vieron que estaban aumentadas en útero también etcétera etcétera y entonces fue llegando a la teoría que él llama en vez de llamar la síndrome premenstrual lo llama histerotoxemia cíclica histero es útero podemos podríamos haber titulado la clase de la histeria a la histerotoxemia porque muchas de estas mujeres eran catalogadas de histéricas en un momento entonces su origen es un proceso inflamatorio tóxico generalmente de origen útero pélvico es decir muchas veces tienen estas mujeres no solo tienen endometritis y cervicitis sino que tienen enfermedad inflamatoria pélvica a veces si sigue avanzando la enfermedad y nadie se da cuenta de tratar la etiología pues siguen avanzando y siguen infectando otros órganos y las pacientes ya digo van viajando de un médico a otro nadie muchos años en diagnosticarlos muchos años en diagnosticarlas años y años tardan primero porque tu madre te dice bueno si es que es normal que te duela la regla pero es que el problema no es ese el problema es que vas al ginecólogo y te dice es normal que te duela la regla pues no es normal que te duela la regla no es normal si duele la regla es porque hay inflamación el síndrome premenstrual no es la regla propiamente dicho son los días antes pero todas las dismenorreas todas las dismenorreas tienen un grado de inflamación uterina y cervical o sea no solamente el síndrome premenstrual sino también la dismenorrea el dolor durante la menstruación pues nada van del neurólogo al psiquiatra cardiólogo ginecólogo astroenterólogo cirugía reumatología derma y nada y algunos especialistas les dicen que no saben lo que tienen pero otros les recetan cosas diferentes cosas lo más frecuente que se les receta a estas mujeres anticonceptivos orales que ahora nos va a contar Vanessa porque hemos venido aquí el equipo que ayudó a Vanessa que somos Vanessa y yo y luego está todo el resto del equipo es decir el paciente y el médico tienen que hacer un equipo y trabajar juntos para poder vencer la enfermedad y por eso Vanessa ha venido aquí porque tiene tanto protagonismo como nosotros en esto del síndrome premenstrual y por ella fue que nosotros empezamos a investigar pero bueno cómo podemos ayudar a Vanessa y con Vanessa pues un montón de mujeres que han venido después a la clínica con síndrome premenstrual ella os contará su historia pero ella da igual todo este peregrinaje por todos los médicos y antidepresivos tricíclicos y anticonceptivos o antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y anticonceptivos con todos sus efectos secundarios que además los propios ginecólogos el doctor el doctor Lolas tiene una discípula aquí en España que es la doctora La Faja en el prólogo del libro de él dice que los anticonceptivos disminuyen la capacidad de funcionalidad del sistema inmune con lo cual estás empeorando la situación infecciosa y ¿vale? aparte de que estas mujeres a veces padecen de un hiperestrogenismo ya tú le das más hormona y lo que haces es empeorar los síntomas a veces de hecho muchas de ellas terminan aunque los toleren al principio terminan por no tolerarlos al final y además bueno si uno lee los éxitos terapéuticos descritos por los ginecólogos habituales en cuanto a síndrome premenstrual pues hay bastante fracaso se fracasa mucho con el síndrome premenstrual por eso hay una preocupación de hecho los ginecólogos que están dentro de lo más avanzado es decir son una profesión bastante abierta una profesión médica una especialidad bastante abierta a novedades pues han sido los que primero han incorporado los probióticos igual que los pediatras los que primero han incorporado la fitoterapia es decir supongo que ellos podrán escuchar mejor otras opciones que damos vale esto es muy típico no se preocupe esto es normal no tiene importancia y citología tras citología hay una inflamación en la citología pero como va a ser normal que haya una inflamación en la citología no es normal que haya una inflamación en la citología no nos dejemos decir que es normal porque no es normal vale esta es una citología de una paciente de la clínica pero que tenía 4, 5, 6 y 7 citologías de estas características vale citología inflamatoria aquí hay tómate aquí hay problemas vale bueno aquí tenemos las acciones de las prostaglandinas que después de haber visto los síntomas del síndrome premenstrual pues se parece mucho las prostaglandinas esas sustancias inflamatorias que se producen en el útero cuando está infectado cuando está inflamado pues sobre el sistema nervioso ejercen funciones depresoras producen depresión antagonizan las catecolaminas que son unas hormonas que activan y producen migraña y cuadros depresivos sobre el sistema digestivo alteran la motilidad y disminuyen las secreciones todas estas pacientes tienen sintomatología digestiva es muy raro la paciente que no la tenga y además antes de la menstruación empeora mucho esa sintomatología a lo mejor está estreñida todo el mes y los días previos a la regla tiene una diarrea va 4 veces al baño el metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas también aumentan la insulina una de las causas de hiperinsulinemia y resistencia a la insulina es la inflamación crónica de cervixi de útero ya está muy descrito en el síndrome de ovario poliquístico pero también también es una de las causas o sea hay que pensar en esto y preguntarle a la paciente si vemos que tiene una resistencia a la insulina o a la leptina vale son pacientes que tienden a la obesidad porque la insulina es una hormona lipogénica hace que se forme grasa sobre el sistema cardiovascular la hipotensión y porque antagoniza las catecolaminas y perdón y aquí es la retención de volumen que he puesto otra vez lo mismo sobre la piel eritema alergias envejecimiento cutáneo acné sobre el riñón retención hidrosalina déficit de magnesio porque aumenta la excreción de magnesio y de calcio por eso estas mujeres se benefician de suplementos con magnesio y calcio y sobre la función reproductiva dolor menstrual contracciones uterinas abortos partos prematuros alteración de la secreción de las gonadotropinas y disminución de la fertilidad es decir parece que casi todos los síntomas del síndrome premenstrual quedarían explicados por la inflamación uterina y los que no por la disbiosis intestinal bueno antes de seguir con el tratamiento vamos a hablar un poquito es que no sé por qué ha saltado tanto aquí del método diagnóstico que utilizamos en CMI nosotros bueno aparte de que la paciente ya viene con un tocho de informes así de 5, 6, 7, 10 o 15 años de ir de ginecólogo en ginecólogo y de especialista en especialista es decir está descartado todo por la medicina tienen escáneres hechos tienen todo el perfil hormonal etcétera nosotros utilizamos la bioresonancia como complemento diagnóstico y nos resulta muy interesante porque detectamos que los patógenos intestinales que están sobrecrecidos en intestino nosotros podemos mirar eso podemos mirar la microbiota son los mismos que luego nos encontramos en el útero o en el cervix de esa mujer cuando los cruzamos se pueden hacer correlaciones en la bioresonancia si el útero está inflamado y yo tengo un patógeno intestinal puedo preguntarle a la máquina y este patógeno intestinal tiene que ver con esta inflamación uterina los correlaciono y si correlacionan efectivamente sabemos que ese germen tiene que ver en esa etiología detectamos también germenes de transmisión sexual como os hemos dicho también se pueden detectar miramos si hay inflamación uterina y medimos el ácido laquidónico y las prostaglandinas E2 en útero tenemos que tener en cuenta que esto es muy interesante porque estas pacientes para diagnosticarlas por medicina convencional muchas de ellas han tenido que ser sometidas a biopsias de endometrio muchas de ellas tienen un cervix inflamado por tanto es que casi no cabe la cánula de cornier por ahí es que no puedes meterla para hacer una biopsia entonces estos métodos que no son invasivos que son métodos muy sencillos indoloros son bastante interesantes para apoyar el diagnóstico y para tratar a los pacientes la prostaglandina E2 es la que más positividad nos ha dado en pacientes con inflamación uterina en la bioresonancia con lo cual podemos monitorizar el seguimiento de estos pacientes con los niveles porque podemos hacer determinaciones cuantitativas de la prostaglandina E2 en general están en torno a los 2000 3000 de intensidad en bioresonancia y podemos ir viendo como con el tratamiento que vamos poniendo las prostaglandinas van bajando bajando que eso también anima mucho a la mujer porque al principio los síntomas la medicina la medicina integrativa es una medicina que es poco agresiva que lo que hace es darle al organismo los elementos que necesita para que él se reponga y que por tanto necesita un tiempo no es una medicina de ya inmediato para eso está la medicina convencional alopática bien en todos los casos han descendido las prostaglandinas este es el tratamiento con uno de los abordajes que hacemos que es con el ozono con la ozonoterapia otros datos interesantes es que podemos medir los neurotransmisores y efectivamente todas las pacientes tienen la serotonina baja ¿por qué? pues mira que casualidad el 90% de la serotonina del cuerpo se sintetiza en el intestino todos los pacientes con disbiosis tienen baja la serotonina todos vamos casi todos yo no he visto casi ninguno una excepción pero vale entonces la serotonina y bueno y la dopamina y todas las todas las sustancias que dicen que están bajas en estas en estas pacientes también se puede medir el exceso de estrógenos o aunque no haya un exceso de estrógenos puede haber un disbalance con respecto a la progesterona es decir los estrógenos están más altos que la progesterona ¿vale? y luego los déficits nutricionales que hemos mencionado déficits nutricionales entre comillas porque si tú le haces una analítica y mides la B6 esta paciente la va a tener normal en sangre pero como la bioresonancia nos da valores funcionales nosotros podemos saber si esa B6 es suficiente para las funciones orgánicas o no lo es ¿vale? pues nos da muchas veces déficit de B6 déficit de magnesio déficit de vitamina E también bastante frecuente que son tres tratamientos que se suelen usar en estas pacientes y luego en todas las pacientes hacemos un cuestionario sobre síndrome premenstrual que es un poco una adaptación de los cuestionarios americanos y lo hacemos antes y después del tratamiento que luego veréis el resultado de bueno de Vanessa los síntomas en un diagrama un poquito porque estas pacientes pueden tener 30-40 síntomas ¿no? que me duele la cabeza que me duele las articulaciones que me duele la tripa que estoy triste que estoy con tendencia al llanto mil cosas entonces tenemos una para cumplimentar antes y después del tratamiento y luego a todas les hacemos una exploración ginecológica entre comillas porque la hago yo que soy internista pero bueno observamos el cervix ¿vale? y detectamos cambios inflamatorios y lo que os decía que es muy interesante es que casi todos los cervix en vez de estar centraditos están apoyados en la pared vaginal están así ¿no? como torcidos ¿vale? vale pues antes de pasar al tratamiento voy a dejar que hable un ratito Vanessa que yo ya he hablado bastante y ella nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia ¿vale? me parece muy importante que de una enfermedad cuya solución pasaba muchas veces por la histerectomía pues podamos con un tratamiento mucho menos agresivo mejorar muchísimo la calidad de vida de estas pacientes la prota ¿te quieres sentar? sí, mejor buenas tardes en primer lugar quería agradecer ah, sí, está ahí perdón no, no la he apagado está encendido está encendido buenas tardes en primer lugar quería agradecer a CMI y a la doctora Menaza por invitarme a compartir este espacio que yo creo que es una esperanza para muchas mujeres bueno, como ya he dicho soy Vanessa tengo 41 años y hace tan solo 3 años me diagnosticaron síndrome severo premestrual y endometriosis en grado 4 digo tan solo porque después de una sintomatología de 28 años sí es muy fuerte pero es así yo empecé con 14 años casi desde las primeras menstruaciones a tener menstruaciones muy dolorosas y además ciclos muy cortos tenía menstruaciones cada 15 días 18 pues empecé a cuidar al ginecólogo una prueba otra prueba y solución rápida anticonceptivos hormonas hormonas un año otro año y cada vez que yo decidía dejar las hormonas los síntomas volvían peor entonces otra vez hormonas y así hasta prácticamente los 27 años sin descansar durante todo ese tiempo los síntomas estaban un poco enmascarados nada más un poco pero aparecieron otros y sobre todo eran muchos síntomas digestivos entonces al digestivo el digestivo una prueba otra prueba otra prueba y no encontraban nada ya a los 27 años me dicen que tengo una metaplasia intestinal según provocada por una bacteria entonces antibióticos durante un año para matar a la bacteria mataron a la bacteria pero a mí también casi más síntomas digestivos no mejoraban entonces ya empecé a rechazar los tratamientos hormonales mi cuerpo ya no podía más entonces ya ya la píldora me provocaba vómitos unos dolores de cabeza tremendos bueno pues te quitamos la píldora te ponemos un parche hormonal a ver qué tal el parche peor pues te quitamos el parche te ponemos el anillo vaginal a ver qué tal tampoco dejo el anillo vaginal y me quedo embarazada dos embarazos muy seguidos un año de diferencia con un final súper feliz porque son mis dos hijos pero penosos embarazos penosos partos prematuros y con cesárea en la última cesárea no conforme con la cesárea me dicen que me tengo que ligar las trompas porque cómo me voy a quedar embarazada más veces con las complicaciones que tengo y los problemas que doy yo embarazada nada pues hay que ligar las trompas me lian las trompas y a partir de ese momento bueno después de mi última cesárea y de mi segunda cesárea los síntomas ya eran insoportables cada vez que me di la menstruación era ya no eran los tres días antes ya eran una semana y media antes y una semana y media después para recuperarme cada vez son peores acudo al ginecólogo y una otra vez y todo es normal porque es que había tenido dos cesáreas muy seguidas entonces pues era muy normal que me tenía que doler ya eran cólicos menstruales tenía que acudir a urgencias a que me pincharan y seguía siendo normal me hacen pruebas las citologías siempre daban inflamación siempre daban alteradas infecciones que no se curaban pero era normal bueno no sabemos por qué por qué te duele tanto si esto bueno tampoco es para que tengas esa sintomatología me hacen un tag me hacen una resonancia y ven la trompa con líquido bueno pero tampoco pasa nada no te tendría que doler tanto era una quejica y como era muy quejica pues mira te vamos a hacer una laparoscopia diagnóstica para que tú veas que es que no tienes nada me hacen una laparoscopia diagnóstica y lo que va a ser una laparoscopia diagnóstica para convencerme a mí fueron cinco horas de intervención porque se me estaba necrosando un ovario me extirpan el ovario me tratan la zona y bueno sí que es cierto que los seis primeros meses yo creo que han sido los mejores meses se conoce que aquello se liberó un poco bajó la inflamación y bien pero a los seis meses pues volvieron los síntomas ya peor porque ya además de todos los síntomas físicos aparecieron los psicológicos ansiedad insomnio vuelvo a la consulta y otra vez lo mismo bueno pues entonces ya esto no tiene remedio solo tienes dos opciones una es ponerte un DIU que el DIU le tengo puedo tener en mi casa yo creo como 30 recetas del DIU que nunca me puse o hacerte una esterectomía es que no hay otra solución para ti entonces esto es es lo que hay de todos modos pues bueno como tienes muchos síntomas psicológicos te vamos a mandar al psiquiatra a ver qué tal a ver porque yo creo que esto no solo es de tú pero aquí hay algún problema me derivan al psiquiatra y el psiquiatra claro ansiolíticos y antidepresivos pero el psiquiatra no está muy conforme porque qué ansiedad y qué depresión más rara que aparece y desaparece como así muy cíclica de repente lo tienes de repente no lo tienes pues no sabes muy bien y de qué te diagnosticamos si bipolar ansiedad no sabes muy bien te vamos a mandar al endocrino a ver qué dice el endocrino pues voy al endocrino el endocrino me hace pruebas tampoco veía nada así concluyente y si el endocrino es el primero que me habla del síndrome severo premenstrual muy bien que me habló de él pero bueno las esperanzas que me dio fueron catastróficas me dijo vamos como tengas esto muy mal no hay nada que hacer esto es aprender a vivir con ello y ya está te mandarán ansiolíticos que te ayudarán antidepresivos pero esto es muy difícil de controlar y es incurable o sea no y entonces yo ahí recuerdo que cuando salgo de la consulta me voy pensando para casa y me acuerdo que hacía tiempo había leído en una revista un artículo sobre el doctor Lolas y me pongo ahí a buscar no recordaba ni cómo se llamaba el doctor ahí en internet ah sí sí el doctor Lolas bueno y veo que él me empiezo a leer a buscar información que él sí que tiene una esperanza para esto que había un tratamiento y de ahí conozco a la doctora La Faja que es una doctora claro porque digo cómo me voy a Chile a que me trate este hombre me he ido a muchos médicos pero ya irme a Chile como que me quedaba un poco lejos pero hay una doctora que está en Elche que hace este tratamiento en este momento yo ya contacto con la clínica y ya empiezo a venir a la clínica y justo cuando casi coincidió más o menos con que empecé a ir a Elche voy a visitar a esta doctora y bueno sigue el enfoque que nos hablaba la doctora Menaza pero el tratamiento eran antibióticos eran dosis bastante fuertes inyectadas dolorosísimas pero bueno yo lo consulto con la doctora Menaza y al final era una decisión mía yo lo voy a intentar voy a ver qué tal bueno si es cierto tengo que decir que al principio no te mejoría mejoraron los síntomas pero después de un mes aguanté hasta tres meses después de un mes cada vez estaba peor ya los efectos positivos se produjeron al principio luego ya solo tenía efectos secundarios de los antibióticos cada vez estaba peor más delgadita más delgada más consumida y bueno pues ya yo solita la dije a la doctora Menaza creo que voy a abandonar este tratamiento ya no no tiene ningún sentido había mujeres que bueno que decían que les había funcionado pero en mi caso mi organismo no lo aguantaba es entonces cuando decidimos probar hacer terapia con ozono hago mi primera terapia con ozono así intensiva mucho mejor como decía la doctora Menaza no es algo así como inmediato me pongo el ozono y estaba de maravilla bueno pero noto que que hay bastante mejoría por una segunda hacemos un segundo tratamiento con otra con otra técnica que lo explicará mejor la doctora Menaza que yo y muchísimo mejor muchísimo mejor hasta hasta casi que los síntomas desaparecen y bueno hasta hasta hoy que sigo sigo con tratamiento de ozono ya no es lo mismo como muy intensivos todas las semanas bueno pues ya las dosis son muy de vez en cuando acupuntura hago dieta y bueno yo puedo decir que mi vida ha cambiado totalmente o sea tenía una sintomatología ya que no eran tres o cuatro días antes eran quince días antes de la menstruación la menstruación y una semana después para recuperarme era prácticamente todo el mes yo tenía cinco o seis días al mes en los que estaba bien solamente cinco o seis días en estos momentos tengo dos o tres días en los que estoy regular tampoco mal o sea quiero decir fijaros lo que han reducido mis síntomas no solo en días sino también en intensidad o sea mi calidad de vida ahora no tiene que ver nada con la calidad de vida que no tenía o sea simplemente que no tenía calidad de vida pues nada puedo decir puedo decir eso para que es que entiendo que habrá no sé si aquí hay alguien que se haya sentido identificado con mis síntomas pero que será una esperanza porque porque si os puedo decir que a todos los sitios donde acudes cuando consigues ya por fin que te que te diagnostiquen te vienen a decir que lo único que te queda es aprender a vivir con ello ya sabes lo que tienes ahora aprende a vivir con esto porque porque no hay manera de de curarlo te podemos mandar cosas pues eso antidepresivos ansiolíticos cosas que te ayuden pero no hay cura yo no tomo antidepresivos no tomo ansiolíticos hago zono hago mi dieta hago acupuntura ya duermo y vivo no sé si alguien me quiere preguntar algo no sé y que si con olivas también también eso también te ha ayudado claro mucho mucho muchas gracias por contar también gracias a vosotros nada simplemente muchas gracias a ti pues lo ha hecho lo ha hecho fenomenal pero esta es la historia de muchísimas mujeres 35% de la población con síndrome premenstrual la población en edad menstrual bien ¿qué hicimos? pues hicimos esto lo estoy dando para atrás repetimos aquí pues hicimos un abordaje integrativo que es lo que hacemos nosotros en la clínica abordamos las alteraciones psicológicas con psicoanálisis abordamos la disbiosis intestinal hicimos una dieta antiinflamatoria que es lo que ha comentado Vanessa que ya sigue a dieta dieta antiinflamatoria quitamos quitamos las las harinas refinadas un segundito quitamos las harinas refinadas quitamos los lácteos y quitamos los azúcares refinados algunas particularidades de esta dieta por ejemplo la dieta vegana o vegetariana es una dieta muy beneficiosa en estas pacientes el cacao tiene muchísimo magnesio por eso quizá las mujeres piden tanto chocolate en esta época y luego también otra de las cosas que pasa que no lo he dicho antes es que uno de los gérmenes que está implicado en esto además de los de los vacilos negativos intestinales y las enfermedades de transmisión sexual es la candida la candida muy frecuentemente está en estas pacientes y la candida lo que hace es pedir azúcar y pedir harinas tiene una serie de toxinas que hacen que el paciente tenga avidez por el azúcar y las verduras de hoja verde tienen mucho magnesio también las nueces que tienen mucha vitamina E el pescado el lino la chía omega 3 el calcio que está en el sésamo en las almendras en las algas es decir bueno esto podría podría extenderse mucho más nuestra nutricionista Marta que está aquí pero pero no nos vamos a quedar así con esto por hoy que ya es mucha información muy interesante el ayuno el ayuno terapéutico hacer periodos de ayuno de 4 o 5 días disminuye muchísimo la inflamación y además activa lo que se llama autofagia la autofagia es que las células que están mal o que están ya viejitas son las primeras que se utilizan como combustible para cuando yo no como cuando yo no ingiero de fuera entonces es como una especie de limpieza del organismo de reseteo que es muy interesante también en estas pacientes suplementos para mejorar la mucosa intestinal y la permeabilidad como puede ser la glutamina o los omega 3 los probióticos por esto del estrovoloma y luego muy importante tratar la infección y la inflamación uterina eso nosotros en vez de hacerlo como el doctor Lolas con antibióticos que tenemos muchísimo que agradecerle a él por haber descrito el síndrome y por haber tratado tantas pacientes y por haber hecho la investigación pero creemos que es mucho más inocuo el tratamiento con ozono prácticamente el ozono no tiene ningún efecto secundario muy poquitos y los que tiene son muy leves y nosotros presentamos un póster en el Congreso Europeo de Medicina Integrativa justamente con el caso de Vanessa sobre ozonoterapia e intrauterina vale la ozonoterapia e intrauterina creo que somos los únicos que yo sepa si los rusos están haciendo algo puede que sí pero como publican en ruso yo no me entero quiero decir los rusos son muy buenos ozonoterapeutas pero no no comparten con el resto del mundo su información quieren tener ese privilegio de tenerla ellos nada más y entonces creo que somos de los pocos sitios o el único sitio donde se está haciendo ozonoterapia intrauterina vale con bastante buenos resultados porque dices somos eres tú acuérdate que cuando empezaste somos un equipo pero cuando empezaste yo que te decía bueno el doctor me dijo que estaba loca que tenía el síndrome premestral a ver es evidente que una internista cogiendo un espéculo que no sabía ni cómo se cogía viendo vídeos en internet a ver cómo se cogía un espéculo os lo aseguro yo he rotado por ginecología como todos los médicos rotamos por gine pero hacemos una rotación de un mes entonces yo primero el espéculo que no sabía por dónde se metían y luego bueno averiguándolo de cómo se accedía al útero a través de una canula de cornier no hace falta acceder adentro a la cavidad uterina del todo porque como sabe el ozono es un gas entonces difunde muy bien enseguida que tú te metes un poquito en el cuello uterino eso es una ventaja porque por ejemplo pacientes que están que no han tenido un parto natural el cuello uterino está muy cerrado el orificio cervical que es por donde la menstruación se desprende entonces es muy complejo pero yo tenía que probar esto porque habíamos leído muchos estudios en animales eso sí que habíamos os habíamos comentado que era muchas veces los estudios en animales nos abren a nosotros puertas a los médicos para investigar yo sabía que el ozono era inocuo en todas las cavidades se había hecho en vejiga se había hecho en vagina se había hecho en recto en todas las cavidades pues por qué no lo probamos en útero por qué no vamos allí dentro y por supuesto consulté con mi inventora en ozonoterapia que es la doctora Silvia Menéndez que ya me ayudó mucho estuvo guiando y entre las dos pues empezamos el tratamiento con Vanessa que fue el primer tratamiento que hicimos hace algo más de un año y luego ya hemos hecho varios tratamientos con mucho éxito y si hay endometriosis son muy interesantes también las enzimas proteolíticas además de todo esto la serrapeptasa es fantástica en los endometriomas a la hora de disolver los quistes endometriales digo endometriosis porque es como una especie de continuo es decir si yo sigo con el útero inflamado y el cervix inflamado inflamadas las trompas inflamada la pelvis pues al final el endometrio migra con más facilidad y se produce en endometriosis ya digo en un alto porcentaje creo que es llegan a ser un 40% de los síndromes premenstruales los que tienen una endometriosis asociada es como si fuera el mismo espectro de enfermedad y bueno los omega 3 como antiinflamatorios bromelaina papaina todas estas enzimas que son antiinflamatorias y proteolíticas la corrección de los déficits nutricionales déficit entre comillas ya digo porque puede ser que en sangre estén normales pero estas pacientes se benefician aún así de aportar magnesio de aportar B6 cuidado de dar calcio el calcio dicen que es muy bueno en los estudios para mejorar los síntomas del síndrome premenstrual pero si damos calcio solo si damos calcio solo se puede depositar en otros tejidos que no sean donde tiene que actuar que es en el hueso fundamentalmente entonces lo damos siempre con vitamina D y vitamina K si es que damos calcio que nosotros no solemos dar calcio normalmente lo aportamos con los alimentos almendras sésamo algas bien no leche tenemos la manía tenemos la manía de que el calcio solo está en la leche pues no no está en la leche solo y luego para el apoyo a las alteraciones del humor podemos dar 5HTP que es el precursor de la serotonina sabéis que en estas mujeres la serotonina siempre está bajita grifonia es una planta una espiritoterapia y tiene mucho contenido de 5-2-6-3-tamina también el azafrán es un antidepresivo muy interesante no hay que mantenerlo mucho más de un mes pero es muy interesante para síntomas así la hierba de San Juan o el hipérico cuidado porque tiene muchas interacciones por el metabolismo hepático que tiene el gaba el cava cava a la valeriana y luego para reequilibrar hormonalmente pues tenemos muy interesante el salgatillo que es el vites agnus castus este ha sido muy utilizado es un potente progestágeno es decir el desequilibrio que teníamos entre los estrógenos y la progesterona pues lo equilibra un poquito sube y además como son fitoestrógenos y son fitohormonas tienen un efecto mucho más suave que un anticonceptivo farmacológico hecho en laboratorio perdón que me pierdo aquí el aceite de onagra el aceite de onagra curiosamente las revisiones no han sido muy favorables pero la verdad que la mayoría de las mujeres con dismenorrea agradecen mucho la introducción de la prímula de la onagra aunque los ensayos no sean concluyentes pero clínicamente las pacientes mejoran bastante y la dioscorea o william que es otro progestágeno más suave que el vítex que también es muy interesante como para regular a nivel hormonal los edemas y la mastalgia mejoran con el ginkgo biloba esto es muy es curioso porque la medicina china cuando hay estas patologías dice que hay un estancamiento de la sangre pues todo lo que mueva la sangre ahí se ríe Marta que ya es especialista en medicina china y el ginkgo biloba es un una fitoterapia muy interesante también la homeopatía y la motoxicología que pena que no esté aquí nuestra compañera camino porque ella maneja súper bien la cuestión del equilibrio hormonal con homeopatía hace sus sus fórmulas de homeopatía y es fantástico y la motoxicología también hay unas fórmulas específicas para síndrome premenstrual de la casa Gil muy interesantes bueno no he dicho ninguna ningún nombre comercial y ya se me ha escapado es que esto no lo tiene mucha gente mejora el humor el ánimo hay que drenar hay que regular el equilibrio hormonal y la acupuntura para el control del dolor también es muy interesante y por el mismo principio que os hemos dicho antes del estancamiento es decir la acupuntura libera los canales de circulación de energía el ejercicio físico también súper importante mejora mucho a estas pacientes hay muchos estudios si os metéis en PADMED hay cientos de estudios que el ejercicio mejora mejora mucho el dolor de estas pacientes y otros síntomas el estado de ánimo lo mejora mucho también pues yo creo que eso es todo y lo único esto es la evolución de los síntomas con el tratamiento de Vanessa que presentamos en el Congreso Europeo solamente un 11% de los síntomas permaneció el 42 o 43% de los síntomas mejoraron y el 45% de los síntomas desapareció es decir que fue y bueno y ahora que ha seguido el tratamiento está todavía un poquito mejor esto fue casi hace un año Congreso de Berlín de Medicina Integrativa y eso es todo si nos queréis preguntar algo tanto a Vanessa como a mí muchísimas gracias por venir por haber venido por habernos escuchado y a vuestra disposición para contestar lo que queréis por si nos quieren preguntar siéntate ponte de pie haz lo que quieras tengo que decir yo como te tienes que poner si alguien tiene alguna pregunta al ser tan prevalente el síndrome premenstrual y sabiendo que bueno no hay enfermedades enfermos pero bueno si hubiera algo jerárquico ¿cuál crees tú que es lo que está afectando que haya tanto síndrome premenstrual a nivel ambiental o nutricional que dirías tú que es más importante gracias yo creo que ahí es clave porque además muchos de los casos empiezan después de una cesárea como bueno ella empeoró muchísimo después de sus dos cesáreas a ver los partos ahora mismo se está haciendo medicina defensiva en muchas áreas se está haciendo medicina defensiva en muchas áreas a doble micrófono y yo creo que la obstetricia no es un área donde no se esté haciendo precisamente se está haciendo bastante más ¿por qué? porque la infertilidad está aumentando a pasos agigantados y muchos de los hijos nacen de mujeres que tienen que conciben muy tarde porque oye nosotros queremos hacer nuestra carrera universitaria también entonces bueno nos retrasamos un poco la edad la edad del primer hijo y entonces la intervención con fecundación in vitro es mucho más alta y entonces los ginecólogos tienen como este niño es de oro vamos hay que salvarlo como sea y tiene una tendencia a hacer cesáreas altísima además se ha visto también y esto hay estudios hechos muy interesantes que los fines de semana resulta que hay muchos menos partos que de lunes a viernes es decir parece que hay una especie de programación del parto y la invasión a la hora de atender el embarazo es mucho más alta o sea se hace mucho más cesárea y se ponen antibióticos prácticamente en todos los partos de manera preventiva con lo cual es estás favoreciendo la disbiosis estás favoreciendo la infección de uterina no la inflamación uterina por la sección de la cesárea y luego por supuesto los disruptores endocrinos tienen un papel muy importante en todo esto y luego simplemente es que no se diagnostica entonces si no se diagnostica no se trata y si no se trata pues eso 28 años para diagnosticarla pero vamos es una cosa habitual no es una excepción bueno yo más que preguntarte agradecerte la exposición muy ilustrada muy bonita yo te lo agradezco porque a medida que ibas hablando iba entendiendo muchos procesos entonces me alegro el ejemplo de Vanessa porque a través de la historia de la mujer algunas hemos padecido el síndrome premenstrual que no nos lo han diagnosticado y eso a la larga con los años puede que tenga sus consecuencias nefastas entonces yo he visto ahí una biografía perfecta de lo que yo he estado viviendo un aumento de estrógenos reglas dolorosísimas en fin y ahora he entendido mucho la raíz del problema he entendido así que te lo agradezco porque ha sido como el cuento de mi vida he visto muy reflejada y otra cosa interesante es que es lo que decíamos antes que hay muchas mujeres es verdad que hay muchas mujeres estoy acaparadora hay muchas mujeres con síndrome premenstrual que se les acaba la menstruación y siguen teniendo los mismos síntomas había una paciente que me decía es que los ginecólogos me miran con una cara como diciendo usted está loca que me está diciendo y ella decía es que sigo teniendo dolores cíclicos sigo teniendo diarrea cíclica sigo teniendo migraña sigo teniendo hinchazón de las mamas sigo teniendo los mismos síntomas hay que ir a ver primero la estrona que se sintetiza en la grasa suelen ser pacientes obesas y luego la disbiosis con la alteración del estroboloma es muy importante ¿se sabe cuál es el mecanismo de acción de la ozonoterapia? sí el ozono está muy estudiado es bactericida es fungicida o sea que para la cándida es virucida nosotros lo utilizamos para tratar tanto cándida como HPV como infecciones endometritis o cervicitis por otras bacterias tanto de transmisión sexual como intestinales todo esto hay un mogollón de publicaciones en internet las puedes buscar está más que demostrado es antiinflamatorio porque bloquea la producción de prostaglandinas lo que hace es oxidar las enzimas proinflamatorias y bueno luego a través de un mecanismo complejo que es por un transductor nuclear que es el RNF2 un transductor eritrocitario pues modula la inflamación disminuye la inflamación además regula los neurotransmisores bueno Vanessa os lo puede contar que es que ella se deponía el ózono y salía de la depresión los primeros días luego volvía hasta que ya estuvo mejor pero era espectacular en ella hay gente que es súper súper sensible porque regula también la dopamina y la serotonina es decir el espectro de tratamiento que tiene el ózono en estas pacientes es genial porque abarca un montón de alteraciones disminuye las prostaglandinas mejora los neurotransmisores disminuye la inflamación y trata la infección es un tratamiento etiológico podríamos decir que es el antibiótico físico porque es un tratamiento físico es un gas yo quería decir que antes se me había olvidado entre yo tuve una intervención primero que fue cuando me estirparon el ovario y después del tratamiento tuve una segunda intervención porque tenía dos endometriomas y había que quitarlos y bueno yo deciros que yo había informado al ginecólogo que había tenido un tratamiento de ozono no me dijo ni que sí ni que no ni nada me tenía que quitar los endometriomas y ya está después de la intervención el ginecólogo subió a verme y me dijo bueno Vanessa tengo una noticia mala y una buena que darte la mala es que uno de los endometriomas no hemos podido quitártelo no hemos tenido que dejar porque no podían y la otra es que me he quedado alucinado de la mejoría que has tenido o sea cuando hemos entrado no tiene nada que ver lo que nos encontramos en tu primera intervención y en las pruebas que hemos tenido después a lo que hemos visto ahora que como has mejorado y como que no se ha explicado por qué yo le dije bueno yo ya te había dicho que había tenido un tratamiento que él mismo se sorprendió de la mejoría y había tenido un año de tratamiento Vanessa tenía muchos implantes de endometriomas a nivel peritoneal intestinal entonces al cirujano lo que le sorprende es cuando abre para quitar el endometrioma que ya no había prácticamente ningún implante a nivel peritoneal eso es interesante también el tratamiento que habíamos hecho era la zonoterapia y lo que os he contado dos preguntas una ¿es posible que la prevalencia de los síntomas sea de tipología psicológica y poco física? sí en el trastorno disfórico premenstrual solamente hay síntomas psicológicos y muy poquitos síntomas físicos es decir y sobre todo la depresión y la ansiedad son muy predominantes en esas pacientes y la irritabilidad ellas dicen es que me pongo que me como a quien sea y segunda pregunta ¿hay estudios respecto a la cimífuga como tratamiento estudios con variedad o con evidencia científica? sí cimífuga racemosa es otra de las fitoterapias que se puede utilizar con bastante éxito en estas pacientes gracias muchas gracias por apuntarlo yo creo que lo había puesto pero no lo había dicho la jurisprudencia norteamericana es eximente en caso de acciones violentas si un abogado conocedor y un técnico un peritaje adecuado expone al juez y al tribunal efectivamente que ese momento ese acto se hizo en bajo los efectos de este cuadro y está considerado en estos momentos en la jurisprudencia norteamericana hay sentencias que eximen o que reducen la pena imaginemos actos incluso muy violentos yo tenía una paciente que tenía esto y evidentemente era capaz de mandar directamente a freír puñetas no lo digo exactamente lo que ella decía a su marido a sus hijos y a mí por supuesto ¿no? lo que pasa es que yo le aguantaba el tirón porque la recordaba que estaba en ese momento y se me echaba a llorar en la consulta en ese momento y en ese momento no pasa nada esto acabará en un momento determinado me gustaría después digo algo respecto al enfoque de la medicina integrativa que yo creo que siempre es interesante recordar en este nuevo modelo de medicina buenas tardes y primero muchas gracias por tratar este tema porque efectivamente yo también sufro del trastorno hisfórico premenstrual y puedo constatar que es vivir en el infierno esa es la palabra que decimos todas hace muy poquito hay varios grupos de Facebook de mujeres que padecemos esto y es curioso que todas repetimos las mismas frases y hay mujeres de Colombia de México de España de Perú y todas repetimos palabra infierno palabra el monstruo que te ataca palabras terroríficas pero bueno más allá de esto que al final sobrevivimos como podemos quería preguntar yo he visto solamente en YouTube el documental que hay sobre el doctor Lolas que explica es un documental de dos horas y explica su metodología y él utiliza aparte de los antibióticos la criocirugía crioterapia exacto entonces me gustaría saber por qué no lo utilizas tú si funciona o por yo no lo utilizo porque tengo tan buenos resultados con el ozono que no tiene ningún efecto secundario que simplemente no lo creo necesario utilizar más cosas Vanessa tuvo creo una sesión de crioterapia yo creo que o no llegaste ellos la dan cuando fracasan los antibióticos generalmente ella lo puede explicar mejor sí cuando primero te dan dosis de antibióticos y cuando ya ven que el antibiótico no como que no sigue adelante ya no hace nada más llegas como hasta aquí y a partir de ahí ya el antibiótico no hace nada más utilizan la crioterapia yo conozco bueno coincidí con con varias mujeres allí en en elche y conozco alguna que que si llegó a hacer crioterapia y tenía bastantes efectos secundarios lo que yo lo que yo conozco notaban alguna mejoría pero también sufrían de de bastantes efectos secundarios yo todos los casos que conozco los que yo conozco los que yo conocí es un no conocía ninguna mujer la verdad con éxito en el tratamiento conozco que en documentos que si que las había las mujeres que yo conocí llega un momento que lo que ellos decían se producían muchos más efectos secundarios que que ya positivos si que como que avanzábamos pero llegaba un punto que ya empezábamos a sufrir efectos secundarios efectos secundarios y ya avanzábamos muy poco en lo positivo lo que yo conozco de todas maneras la medicina es una ciencia en la que todos avanzamos bajo el paraguas de la ignorancia esto es importante decirlo es decir yo no creo yo no creo que haya una profesión en donde nos azucemos más que nosotros hay una cosa que hacemos que se llama la sesión clínica no sé si ustedes lo conocen la sesión clínica es someternos en un paciente en el que hemos fracasado a la opinión y a las opiniones de nuestros compañeros y que nos zurran eso claro nos zurramos entre nosotros de una manera muy educada ¿por qué? porque sabemos que posiblemente a lo mejor al día siguiente nos toca a nosotros esto es así por eso está bien dar información pero también hay que reconocer el trabajo que Lolas ¿verdad? y que los grupos dieron un salto porque todos en realidad vamos construyendo la ciencia unos sobre otros y equivocándonos también es un mundo muy complicado es oscuro o sea que eso también hay que entender si me permite un momento fíjense el modelo de medicina tan distinto ¿verdad? ha explicado muy bien nuestra compañera cuál es la trayectoria histórica de un paciente ante la medicina ortodoxa una gran medicina que no hemos estudiado y que nos ha llevado a un desarrollo extraordinario pero es una medicina de protocolos es una medicina de especialistas en donde no hay interacción hemos olvidado la visión global del paciente de preguntarle todo de comprender incluso sus circunstancias sociales sus circunstancias mentales emocionales ayer una paciente yo le preguntaba qué quería y me decía buscar la paz ¿no? es un reto me lo pone muy difícil porque ojalá pudiera yo hacer una receta que encuentre la paz imagínense ustedes cómo tendría la consulta tendría que venir la guardia civil a ordenarla ¿no? entonces pero esa visión global y ese enfoque distinto es el enfoque del modelo nuevo que viene este modelo que nosotros tratamos de practicar y fíjense cómo es el modelo nuevo con elementos de coparticipación con el paciente el paciente no es un enemigo el paciente tiene es muy bueno que sepa es muy bueno que se instruya es un modelo de medicina soft de medicina despacito vamos despacito y con cuidado si tenemos que utilizar algo duro lo tendremos que utilizar pero en el menor tiempo posible a la mejor intensidad posible reduciendo los efectos secundarios y utilizando recursos y argumentos muy clásicos que no es nuevo nos gusta decir los que hacemos medicina integrativa que somos modernos y nuevos pero en realidad es la medicina hipocrática recuperada esa ciencia de la escuela hipocrática ¿verdad? que hablaba de la recuperación y de la sanación y es la observación también es ese modelo nuevo que se está tratando de implantar en distintos puntos del mundo y eso también es muy interesante que saquen con esta conclusión que hay modelos nuevos que hay formas distintas y que esas formas heredan el histórico anterior pero con una visión diferente que hay